Bien, para los que no se conocen, ya me hicieron una breve presentación, yo soy un frai humano, ¿cierto? Soy sacerdote, se unieron los sacerdotes que estamos acá en esta comunidad cristiana, la parroquia santa de Marrita, pertenezco a la orde de los frais de Cierro de María, una orde antigua del siglo XIII, ¿cierto? De 1233, nacimos en Florencia, Intana, ¿cierto? Es la única orden en la historia de la Iglesia que tiene 7 fundadores, ¿cierto? Y que el Papa León XIII los canonizó a los 7 juntos, bastó un milagro solamente de uno de ellos para que el Papa León XIII en 1888 los canonizara a los 7 juntos, ¿cierto? Somos una obra, estamos al servicio de la Iglesia, no tenemos un carisma particular, sino que estamos al servicio de la Iglesia local donde nos toca servir, estamos en los 5 continentes, de aquí en la Arquidiócesis de Santiago, tenemos un hogar de menores en Mayoco, tenemos dos parroquias aquí en Santiago y tenemos tres colegios, dos en Independencia y uno aquí en la Comuna de Providencia, el Colegio de Reina Paz que está al ladito de nuestra parroquia. También estamos en la Región Caicé, en Coyalque, también tenemos una parroquia y tenemos también el Colegio San Felipe Benicio. Y también tenemos la gracia de tener dos obispos, cero de María, aquí en la Iglesia chilena. Monseñor Luis Infanti, que es obispo, vicario apostólico de la Región Caicé, y estamos en el Juan Augusto, en Chiloé, en Mancún. ¿Ya? Entonces, para que un poco los conozcan. Bien, me han pedido que comparta con ustedes una explicación de lo que es la Semana Santa, ¿cierto? ¿Qué es la Semana Santa? Vamos a levantar la mano y vamos a decir tal cosa. ¿Qué es la Semana Santa? Tiempo de Cuaresma. ¿Ya? Tiempo de Cuaresma. ¿Qué más? ¿Qué más de la Semana Santa? ¿Quién celebramos los cristianos en la Semana Santa? La Resurrección de Jesús. La Resurrección de Jesús. ¿Qué más? La muerte. La Resurrección de Jesús. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Cierto? Pero la Semana Santa, ¿cierto? Como alguien dijo por ahí, comienza en el tiempo de Cuaresma. ¿Qué significa la Cuaresma? Preparación. Se significa 40 días, ¿cierto? Que la Iglesia entera, ¿cierto? Cuando yo digo Iglesia, digo todos los bautizados, nos disponemos, nos preparamos para celebrar la gran solemnidad del trigo pascual, ¿verdad? Y la Iglesia nos invita, ¿cierto? En este tiempo Cuaresma, a tomar diferentes mediaciones que nos van a ayudar a poder reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con el Señor y reconciliarnos con nuestros hermanos. ¿Cierto? Y en este tiempo hay tres verbos que nos siguen acompañando en este tiempo Cuaresma. ¿Cuáles son esos tres verbos? Oración. Oración, bien. Oración. Ayuno. ¿Cierto? Y... Libosna. O penitencia. ¿Cierto? Entonces, oración, ayuno y libosna, ¿cierto? Entonces, cristianos, en este tiempo Cuaresma, nos asemejamos al pueblo de Israel que peregrinó 40 años en el desierto, ¿verdad? Y rezar el rosario. También, ¿cierto? Y los 40 días, ¿cierto? De nuestro Señor que estuvo en el desierto antes de poder iniciar su ministerio público, ¿ya? Sin embargo, acontece algo que es preocupante para nosotros, ¿cierto? Y ojalá que a nosotros no nos pase. ¿Por qué es preocupante? Porque muchos cristianos, ¿cierto?, se han olvidado de este tiempo, ¿cierto? Viven la vida como si nada pasara, ¿cierto? Pareciera que Dios hoy día no tiene ninguna injerencia en la vida del hombre. Entonces, la Semana Santa se confunde con la extensión de las vacaciones, ¿cierto? Se confunde con la extensión de las vacaciones, con el descanso, con la diversión. ¿Verdad? Y nos olvidamos de este tiempo tan hermoso que es para una renovación espiritual, ¿verdad? Para un encuentro con el Señor, para reconciliarnos con Él mediante, ¿cierto?, la Iglesia y reconciliarnos con los hermanos y así poder disponernos y poder celebrar, ¿cierto?, la Pascua junto a nuestro Señor. Entonces, ¿nos olvidamos de lo esencial, ¿cierto? Entonces, el recordatorio para los cristianos pareciera que es el misterio de la cruz, ¿cierto? La cruz nos recuerda, ¿cierto?, o es el ícono perfecto para poder decir que el Señor murió por mí, ¿cierto?, murió por todos nosotros. Díjense que atrás hay una cruz sin Cristo, que es el ícono de la vida del carnero, ¿cierto?, de las carneritas descalzas. Las carneritas descalzas en su celda, ¿cierto?, en su habitación, tienen una cruz sin Cristo. Y eso significa para la carnerita que debe morir en esa cruz. Y nosotros estamos invitados en este tiempo a morir, al igual que Jesús. Morir al pecado, renunciar a la concupiscencia, morir a nuestros desórdenes, ¿cierto?, en nuestras afecciones desordenadas, morir al mundo, ¿cierto?, para poder resucitar junto con el Señor. Durante la Semana Santa, ¿cierto?, vemos que en todo el mundo, mediante la cultura, hay diferentes formas de vivir la Semana Santa. Por ejemplo, acá, ahí tranquilo, ¿cierto?, a ver, ¿cómo vive la Semana Santa en tu país? Bueno, allá, en la iglesia, en el vía cruz, en el vía cruz viviente, no voy a dedicarse, pero sí hay, ya lo doy. Pero, ¿hay alguna devoción particular que te llame la adquisición? El vía cruz viviente. El vía cruz viviente. Muy bien, ¿hay alguien más de otro país que nos quiera compartir cómo vive la Semana Santa? La vía cruz es la misma que vive la hermana. Se hace todos los viernes, se hace en procesión por las calles y se hace una oración de iglesia. Muy bien. ¿Algo más? El día viernes se hace la excepción a mañana, la obra santa y toda esa función que se hace en la de jueves, en la de pasión de los pies, lo de la cruz, todo eso, el domingo de resurrección, y eso se hacía allá en mi parada. Muy bien. El día viernes, el domingo de la iglesia hace la visita a todos los momentos. Muy bien. El domingo se dedica a ese día y también hace mucho énfasis en lo del ayuno, ese día hay así. Muy bien, el ayuno y alfinencia, ¿cierto? El ayuno y alfinencia, ¿cierto? No es solamente... Ya, ya lo doy la palabra. Ojo, ojo. No es solamente en Semana Santa. Todos los viernes, la iglesia recomienda, ¿cierto?, tener una jornada de ayuno y adquinencia, ¿cierto? No comer carne, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el día viernes es el día de la pasión, ¿cierto? Se rezan los misterios dolorosos, por lo tanto la iglesia nos invita a todos los viernes del año, ¿cierto? A hacer ayuno y adquinencia durante la jornada. Quienes están excluidos, nuestros hermanos adultos mayores, solamente ellos y los niños. Todos los demás, ¿cierto?, tenemos que, ¿cierto?, hacer, ¿cierto?, esta mediación para poder, ¿verdad?, como una ayuda, como una mediación, poder aceptar nuestra condición, ¿cierto?, de seres humanos prácticas. ¿Por allá? Pero además de lo que le dieron, también la gente tiene por tradición, en miércoles, de la Semana Santa, sacaron un azareno y ofrecer promesas, más que todo por la salud de sus parientes. Muy bien. ¿Por allá? El padre, yo tenía una discusión familiar, no sé, que es bastante antigua, que ya puede visitar los siete templos. Así es, ¿no? Es muy bonita, porque cuando hay un mar, el ritmo hay, es una necesidad del ciclo, que se come en la bobita, la última cera, el lavabo, y es muy simbólico, y bueno, es una discusión familiar que ha sido de la necesidad del pueblo. Muy bien. ¿Cierto? La visita reciente dentro, que se hace, idealmente, el jueves y la noche, para el viernes. Pues salen los santos también, a partir de los miércoles, seis de la tarde, el jueves y el viernes. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Muy bien. Bueno, entonces, fíjense que durante este tiempo de Semana Santa, que en realidad comienza con el Domingo de Ramos. ¿Cierto? Dios medía el próximo sábado, 23 de la tarde, ya en la Pisa de Pertina, del Domingo de Ramos. ¿Cierto? Donde recordamos, ¿qué recordamos el Domingo de Ramos? La entrada principal de nuestro Señor a Jerusalén. ¿Cierto? Jesús entra de una manera decidida y firme a la ciudad de Jerusalén. ¿Cierto? No lo hace un caballo. ¿Cierto? Lo hace en un río. ¿Cierto? No lo hace custodiado por un pelotón de soldados. ¿Cierto? Vamos a ver que lo hace con la gente sencilla, del pueblo que de una manera espontánea y libre cortan ramitas de los árboles, algunos se sacan sus capas, sus manjos, los ponen en el suelo como alfombra. ¿Y cuál es la aclamación que hace el pueblo? Osano. Osano. ¿Cierto? ¿Qué significa Osano? Alabado o bendito. ¿Cierto? Y le dicen bendito el que viene del nombre del Señor, el hijo de Nadí. ¿Verdad? El hijo de Nadí significa que reconoce de Jesús su humanidad. ¿Cierto? La estirpe de Nadí. ¿Verdad? La humanidad de Jesús. No su condición divina. ¿Verdad? Entonces, tenemos que poner énfasis, ¿cierto? Para diferentes ritos religiosos que nosotros no debemos de quedarnos en la imitación. ¿Cierto? No queremos, no podemos quedarnos, perdón, en la admiración. Sino que debemos de dar un paso más, la imitación. Porque cada imagen de los ritos litúrgicos que vamos a vivir, habla de la vida de nuestro Señor aquí en la tierra. Entonces, ¿qué más podemos decir? Para vivir, ¿cierto? La Semana Santa debemos de reservar durante estos días un momento para Dios. ¿Cierto? Un momento para nosotros. Confesar. Un momento personal. Confesar. Exactamente. Ya vamos a llegar a eso. Un momento para nosotros. ¿Cierto? Darles ese espacio, permitirles ese espacio en este tiempo, ¿cierto? Estos días santos para poder, precisamente, dejar de hacer lo que hacemos todos los días y recogernos. Guardarnos un momento para poder estar a solas con el Señor. Entonces, esta Semana Santa, la Iglesia la llama la Gran Semana o la Semana Mayor, ¿cierto? De todo el año litúrgico, ¿verdad? Acuérdense que el año litúrgico comienza ¿cuándo? Comienza con el adviento, ¿cierto? Comienza con el adviento y termina ¿cuándo? En la gran solemnidad de Cristo Rey, Jesucristo Rey del Universo. ¿Cierto? Entonces, el año litúrgico es cíclico, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia en el año litúrgico? Cambia el evangelista. Es que lo que es así. ¿Cierto? Cambia el evangelista que nos va a orientar durante todo el año litúrgico. ¿Qué evangelista estamos viendo los días domingos? Marcos. Marcos. Excelente. ¿Cierto? Estamos viendo a la evangelista San Marcos que es el evangelio más corto. Tiene 16 capítulos y Marcos está dirigido al pueblo sencillo, a los paganos. Porque el pueblo de Israel, los judíos, ya dejaron de ser para Marcos el pueblo primogénito. ¿Por qué? Porque no acogen a Jesús. No lo reconocen como Mesías. Ellos esperan un Mesías glorioso, triunfante, guerrillero. ¿Verdad? Que iba a acabar, de alguna manera, con la realidad política y religiosa esperada después de Israel. ¿Cierto? Y Jesús tiene otra dinámica. ¿Cierto? Va por otro lado. ¿Cierto? Jesús comienza a cargar la cruz. Esa es su única arma. Y comienza a caminar por el pueblo de Israel y Marcos. Y va a comenzar el evangelio de esta forma. El tiempo se ha cumplido. Conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Qué tiempo se ha cumplido para Jesús? El tiempo en que se tenía la expectativa de un Dios castigador. De un Dios que hicieron. De un Dios que estaba mirando desde el cielo. Que tenía una violeta con el nombre de cada uno de nosotros. Y decía, ah, Padre Humberto, te equivocaste. Penitencia. Acá te anoto en el libro. Juanita Pérez, te equivocaste. Mira lo hiciste. Suma y re. Y ese no es Dios. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es un Padre compasivo y misericordioso. Sobre, compasivo y misericordioso. La compasión significa estar con. Y la misericordia, el miserere, es el perdón entrañable de Dios para con nosotros que pone su mano en nuestro corazón miserable. Ya está. Entonces, eso es importante también que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Entonces, este tiempo de Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, la aclamación del Polo Sencillo, y concluye en el Domingo de Pascua. ¿Cierto? El Domingo de Gloria, ¿cierto? Es el Domingo que la Iglesia llama Gaudium. ¿Qué significa Gaudium? Alegría. Alegría. Gozo. Regocijo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús, ¿cierto? Peregrinar con Él, seguir a Jesús, ¿cierto? Como nosotros somos. Nosotros no somos justos, no somos puritanos, ¿cierto? No somos perfectos, ¿verdad? Somos pecadores y pecadoras. Entonces, cuando yo quiero seguir a alguien y lo tengo como transferente, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer primero? Purificarnos, limpiarnos, lavarnos. En tiempo de Semana Santa nosotros no podemos pedirlo si no tenemos un momento de coloquio con el Señor a través del sacramento de la Reconciliación. ¿Cierto? El sacramento de la Reconciliación va a decir el Papa Francisco que el centro del sacramento no son nuestros pecados, sino que el centro del sacramento de la Reconciliación en nuestro es el perdón del Señor para con nosotros. También el Papa cuando habla del sacramento de la Reconciliación lo dice lo siguiente, el sacramento de la Reconciliación no es una lavandería, ¿cierto? No podemos sacar lo que nos conviene y guardarnos lo que nos da vergüenza, aquello que tenemos escondido, porque si no es un sacramento inválido. Nos engañamos a nosotros mismos, ¿cierto? Y engañamos, por lo tanto, a Dios. ¿Cierto? Solamente Dios conoce el corazón del hombre. ¿Nosotros qué conocemos del hombre? La apariencia. Y por la apariencia, ¿cierto? Nosotros nos creemos haber recibido el título de jueces y juzgamos a los demás. ¿Verdad? Entonces, ojo con esto. ¿Cierto? El sacramento de la Reconciliación debería ser una mediación permanente para todos nosotros. Ojalá, ¿cierto? Poder reconciliar con el Señor una vez al mes. No esperar la Semana Santa, ¿cierto? No esperar novedad para confesar. Porque el alma, la vida espiritual, también se enferma. También, si nosotros no ponemos atención, también le alcance. ¿Cierto? Así como el cuerpo también, con nuestra condición de seres mortales, se enferma nuestra alma también. ¿Cierto? Entonces, yo no puedo pretender venir a estas jornadas, entonces le digo con mucho respeto, a lavar al Señor, a levantar las manos, si en mi caso le tengo un pesar. ¿Cierto? No me responde. Solamente viviríamos de la exterioridad, de la apariencia. ¿Cierto? Y Jesús de la manera muy, ¿cierto? Muy, de alguna manera sutil, no diría hipócrita. ¿Cierto? Eres un actor, eres una actriz. Entonces, la invitación, mi querido, ¿cierto? Yo, ¿verdad? En este tiempo, antes de comenzar, Domingo de Ramos, nos acerquemos al sacramento de la reconciliación. Muy bien. Entonces, el sacramento de la reconciliación es morir. Morir a nosotros mismos, ¿cierto? Ojalá prepararnos con una cruz, al frente, ¿cierto? Con nosotros mismos, y sacármela apóricamente a Jesús de la cruz, y yo subir a ella. Morir al pecado, morir al hombre viejo, para que de una manera, ¿cierto? Con un corazón contrito y humillado, como dice un salmo, podamos vivir en este tiempo de gracia. Muy bien. Entonces, lo importante, ¿cierto? En este tiempo de cuarema, como nos diría el Papa Francisco, no es tener cara de funeral. ¿Cierto? No es tener cara de vinagre. ¿Cierto? Es un tiempo en que, de alguna manera, con una tristeza interior, ¿cierto? Nosotros nos sumamos al misterio pascual de Jesús. ¿Cierto? Es decir, morir con Él, entender, ¿cierto? por qué murió Cristo. ¿Cierto? Y de aquí, yo traigo a corazón un doctor de la Iglesia, que es San Agustín, que su palabra lo mejor nos puede consolar. San Agustín dice, Dios ama al pecador, pero ahora es el pecado. ¿Cierto? Dios nos ama mucho, nos quiere mucho como un padre, pero el pecado, Dios no lo sabe, no lo quiere, porque nos hace mal, porque nos hace daño, porque nos aleja de la Iglesia. ¿Cierto? Cuando yo vivo, yo rompo con la Iglesia. ¿Entiendas, Iglesia? Rolto con mis hermanos, con mis hermanos que son bautizados y que profesa la misma fe que yo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender en qué consiste, ¿cierto? morir junto con el Señor de una manera espiritual. Entonces, este tiempo también tiene que ver con reavivar, ¿cierto? nuestra vida de fe. ¿Cierto? La fe no se entiende sin dos hermanos o hermanos. ¿Cuáles son? la fe la es y la fe esperanza y caridad. ¿Cierto? Son lo que la Iglesia llama las virtudes de honor a la Iglesia. ¿Cierto? La fe es un don. ¿Cierto? La fe es un don. ¿Cierto? Yo no le puedo pedir ¿Cierto? A mirarlo, a mirarlo, a ver, muéstrame tu fe. ¿Cómo es tu fe? Muéstrame, a ver, sácame. Es imposible. La fe es un interio, es un don. Yo no le puedo decir a ustedes que soy pura y no hay más fe que tú. No, no, no lo sé. Eso lo sabe Dios. A mí no me compete ser arrogante, ¿cierto? y decir que le tengo fe. ¿Cierto? O yo no puedo, ¿cierto? tener esta altanería de decirle a otro mira yo voy, ¿cierto? a esta jornada Jardín de Dios. Entonces yo soy más importante que tú. No. No. Eso no es verdad. ¿Cierto? Entonces ojo con esto. ¿Cierto? Porque el que se eleva será humillado, ¿cierto? El que se humilla será ensalzado. Nosotros necesitamos ciertas mediaciones que el día estamos acá y otras mediaciones más simplemente porque somos pecadores. ¿Cierto? Somos pecadores necesitamos una y otra mediación para poder convertirnos, para poder cambiar de vida. ¿Cierto? De esta manera ser testimonio de vida cristiana para otros hermanos. ¿Ya? Bien. la semana santa, ¿cierto? Nos recuerda los últimos momentos de nuestro Señor, ¿cierto? en esta vida temporal. ¿Cierto? Jesús fue humano pero por sobre todo es divino. ¿Por qué es humano? Porque se encarnó en el suelo original de María Santísima. ¿Cierto? El apóstol San Pablo diría Dios es igual a nosotros menos en él. Menos en el pecado. Pero entiendo nuestro pecado, entiendo nuestra fragilidad. por eso lo sabe. ¿Cierto? Pero Jesús nos enseña de que con el pecado es igual con el demonio no se debe de de algo garra. Y es una gracia que nosotros tenemos que pedir todos los días. Aunque seamos pirigüenos frente a Dios no importa. ¿Cierto? Aunque Dios sabe que cada uno de nosotros necesitamos no importa. Nosotros seamos pirigüenos ¿Cierto? para con Dios. Seamos pirigüenos. Pidámosle un poco de su compasión. Pidámosle un poco de su misericordia. Pidámosle un poco que nos obtenga en nuestra fragilidad. La resurrección. ¿Cierto? ¿Qué nos recuerda a nosotros? Que así como Cristo resucitó nosotros vamos a resucitar con Él. Y fíjense que Jesús en la última cena le hace una promesa a sus discípulos. El evangelista San Juan nos va a decir que Jesús le dice a sus discípulos no se queden crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así no les habría dicho que me voy a preparar a su lugar. Y cuando lo tenga preparado volveré para llevarnos conmigo para que donde yo esté también esté ustedes. Entonces San Pablo va a decir si Cristo no hubiese resucitado en vano en nuestra fe. ¿Cerdad? Entonces la resurrección de Cristo es nuestra propia resurrección. ¿Cierto? Y Jesús concluye una frase bastante fuerte yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie va al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino? Es la pregunta. Estamos peregrinando hasta el día de hoy no sabemos la tarde no sabemos mañana desde que nacimos ya estamos peregrinando en esta vida temporal. ¿Somos girantes? ¿Cierto? Somos peregrinos ¿Verdad? Somos extranjeros este mundo no nos pertenece ¿Cierto? Debemos de vivir en el mundo pero no ser del mundo que no es lo mismo ¿Cierto? Vivir en el mundo significa atender el reino de Dios por lo tanto no ser parte del mundo ¿Verdad? Entonces atención con esto ¿Cierto? Y mucho menos atención con esto también que el cristiano no puede creer en la reencarnación la reencarnación existe ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros el Papa Tancíco lo diría somos originales no somos fotocopia no somos fotocopia cada uno de nosotros es único e irrepetible no hay otro mal ¿Cierto? No hay un color no hay otra única piel ¿Cierto? Somos originales frente a Dios porque Dios nos ha creado a cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles tenemos el sello de Dios por lo tanto todos nosotros al igual que el Señor vamos a resucitar Bien esto es algo más profundo que tiene que ver ahora con la dimensión de nuestros hermanos judíos entonces ¿Por qué? Dicen que por la luna la luna ahora lo ahora lo ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Y ahí la hermana algo nos dijo el pueblo judío celebra no celebraba celebra la Pascua judía ¿Cierto? Que no es la Pascua de Jesús atención ¿Cierto? El pueblo judío celebra la Pascua judía ¿Por qué? Por la hazaña que Dios tuvo para con el pueblo de Israel cuando lo liberó de Egipto el pueblo de Israel tiene esclavo en Egipto ¿Cierto? Y el pueblo de Israel si bien tenía comida abundante si bien se modificaba cada vez más a pesar que el faraón ¿Cierto? había ordenado eliminar a los niños hebreos y dejar solamente ¿Cierto? con vida a las niñas y aquí aparece la figura de Moisés cuando Moisés se ha rescatado de las aguas Moisés significa rescatado de las aguas ¿Cierto? La hija del faraón rescata a Moisés del río Nino ¿Cierto? Ahí comienza la historia ¿Cierto? Después de Israel para con Moisés después Moisés va a tener esta tarea de rescatar al pueblo de Israel de las manos del faraón Esa imagen mis queridos hermanos tiene que ver también con nosotros Jesús nos rescata mediante su pascua del pecado nos libera de la esclavitud del pecado el pecado nos hace esclavos nos somete tenemos que tener conciencia de esto el pecado nos somete ¿Cierto? el pecado nos inclina hacia el mal entonces el Papa Francisco frente a esta realidad nos va a decir lo siguiente una cosa es ser pecador y otra cosa es ser corrupto una cosa es ser pecador y otra cosa es ser corrupto entonces el Papa diría un cristiano debe sentirse pecador todo el día con su oración personal o en su oración grupal debe tener esta conciencia yo soy un pecador señor yo soy un pecador yo soy la pecadora por esto por esto me mandé esta macana hice tal cosa yo te pido como un mendigo me levanto la mano de ti te pido un poco de tu compasión un poco de tu misericordia y el Papa dice oh que también cristiano que tiene el corazón corrupto ¿cuál es el corazón corrupto? aquella persona empecinada en hacer siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo cada una y otra vez una y otra vez no piensa en pedirle perdón a nadie el Papa dice ese corazón que nadie porque tiene carne comienza paulatinamente a dejar de batir se convierte en un corazón de piedra un corazón que se cierra ya no entra Dios ya no entra los hermanos es una persona que se encierra en sí misma de una manera narcisista narcisista que era de narciso un piloso porque se miraba ¿cierto? en el reflejo del río miraba solamente de su rol se autocomplacía a sí mismo entonces atención con esto ¿verdad? vamos a hablar que todos nosotros nos estamos pecadores porque es lo que somos entonces como decía bien de hermano ¿cierto? tiene que ver precisamente con el año lunar y no el año solar ¿cierto? el cambio de la celebración de la fecha ¿cierto? que es nuestro calendario moderno ¿cierto? es por esta razón que la semana santa año a año cambia de fecha bien entonces para ir sintetizando para no cansarnos la fecha 20 de la semana santa no debe pasar más allá del 25 de abril según el calendario lunar ¿cierto? es una fecha digamos cronológica para más o menos situarnos y que en esa fecha o en ese tiempo ¿cierto? se celebra la semana santa que vivió nuestro Señor en tierra de Palestina bien otra vez importante la pascua de los judíos difiere de la pascua de Jesús que no es lo mismo ¿cierto? los judíos hasta el día de hoy celebran el Pesac que se llama esta cena pascua que consiste en vino pan ¿cierto? sin levadura en verduras amargas y celebran la liberación de la claritud del pueblo de Israel en Egipto es un momento de gozo de alegría de regocijo de fraternidad de compartir de servicio matan el cordero pascual lo asan comen juntos celebra ¿cierto? porque pasaron a ser esclavos a ser un pueblo libre sin embargo Jesús en la cruz es el nuevo cordero pascual él es el nuevo cordero fíjense que la cruz ¿cierto? era la sentencia que no la daban los judíos los judíos daban la sentencia de muerte pero lo que ejecutaban eran los romanos y la ejecución era o ser lacinado hasta morir ¿cierto? es decir a piedrazos ¿cierto? o la crucifixión y cuando los crucificados ¿cierto? no morían en la cruz por un tiempo ¿cierto? más o menos establecido ¿qué hacían? desquebraron las piernas ¿cierto? y de esta manera la muerte era mucho más rápida pero va a decir el evangelista a San Juan que Jesús cuando los romanos quisieron hacer eso ya estaba muerto por eso no le quebraron sus piernas entonces Él es el nuevo ordeno pascual ¿cierto? que se involucró por cada uno de nosotros domingo de Ramos ¿cierto? que vamos a vivir el próximo sábado 23 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? vamos a escuchar la antífona del sal ¿cierto? y nosotros también a veces cuando estamos cansados tenemos problemas ¿cierto? también nosotros le decimos al Señor madame ¿por qué me has abandonado? se dan cuenta que hay una sin virtud no es solamente como nos diría el Papa repetir como Papacayos ¿cierto? sino que incorporar ¿cierto? a la Semana Santa también a nosotros ¿por qué Señor me has abandonado? las palmas ¿cierto? no se trata de preparar el rango más bonito ¿cierto? que tengo el rango más bonito ¿cierto? miren es tal como hay que llevarlo a la iglesia las palmas somos nosotros mismos no necesitamos preparar un rango bonito para llevar la atención de los demás nosotros mismos nos elevamos y reconocemos metafóricamente a Jesús o sanos bendito el que viene en el nombre del Señor yo soy esa persona ¿cierto? que hace dos mil veinticuatro años atrás vi que Jesús pasaba por Jerusalén y lo di ¡uh! aquí viene Jesús y yo ¿cierto? de una manera simbólica yo mismo me alzo yo mismo me levanto para reconocer a Jesús ¿cierto? como el Rey de mi vida como el Salvador de mi vida como aquel que en un momento me curó me sanó me perdonó mis pecados me impulsó mis espíritus impuros bueno ese hombre de Galilea ese hombre de Galilea entra a Jerusalén pero atención con esto porque seguramente más de algunos de los que lo hablamos estaban gritando en el pretorio crucifícalo 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 qué paradoja ¿no? qué paradoja es decir no tiene sentido aclamar al Señor siempre después de tenerlo de una manera camuflada en el pretorio de Plato y pedir su crucifixión entonces la virtud ya es cierto de Ramos tiene dos partes vamos a ver que por un lado viene la aclamación de Jesús ¿cierto? que va entrando a la ciudad santa de Jerusalén y también en la entrada a la pasión Jesús ¿cierto? no va de fiesta a Jerusalén va a adornar va a adornar su vida ¿cierto? va a adornar su vida su vida eterna y nosotros somos herederos de esa vida eterna entonces vamos a escuchar la pasión de Marcos este año ¿cierto? ¿por qué? porque el Domingo de Ramos es la puerta de entrada para poder vivir la semana santa la iglesia se viste de rojo ese día el rojo tiene que ver con los mágiles ¿cierto? que dieron su vida ¿cierto? por defender la fe entonces nosotros también al igual que Cristo tendremos que buscar ¿de qué manera? ¿de qué forma? el Señor te invita a ti de una manera personal a dar la vida por tu hermano o por tus hermanos los días sábados comienza a partir del lunes santo ¿cierto? del lunes santo hasta el miércoles santo podríamos decir que la iglesia nos da la oportunidad para poder reconciliarnos con el Señor poder asistir esos días previos al trigo pascual para vivir la obediencia con mis hermanos las lecturas nos van a obligar nos van a llevar nos van a preparar para vivir este trigo pascual ¿verdad? de la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor entonces en estos días el deseo también nos ofrece distintas mediaciones ¿cierto? prepararnos a la vez una novena rezar el rosario con mucha más facilidad hacer la rezo en lina un momento de oración en familia hacer a lo mejor un gesto de ayuno ¿cierto? para poder privarnos de aquello que nos gusta de nuestro capricho de nuestro deseo ¿cierto? y poder compartir con otros hermanos que no tienen ¿cierto? por ejemplo la ayuda fraterna ¿cierto? a lo mejor dejar de comer las cosas ricas que nos gustan comer ¿cierto? en esta semana y eso yo lo guardo y lo comparto con hermanos que no tienen nada o tienen poco hacer una visita fraterna si vio una familia ¿cierto? que está sin trabajo que apenas vive en el día a día se ocupan los alimentos y voy a compartir con ellos ¿por qué lo explica al gozar? ¿cierto? lo explica a tomar once obra de caridad el pedido pascual ¿cierto? pasión muerte y resurrección de nuestro Señor son los días más importantes ¿cierto? de el año ¿cierto? el pedido pascual es lo mismo que hipocara la divinidad Padre Hijo y Espíritu Santo ¿cierto? a ver ¿qué le dice que celebramos el jueves? el jueves acontece el sacerdocio tres amortecimientos el sacerdocio el sacerdocio ministerial ¿cierto? ¿qué pasa el jueves en la mañana? en toda la iglesia del mundo en todas las cosas y el mundo ¿qué acontece? la visa ¿la visa? la visa ¿qué significa la visa crismal? es lo que dicen los es crisma que se ven ponen en la frente del sacramento de la santa opción santa opción ¿qué más? ¿qué más se celebra el jueves la mañana? el día el día jueves ¿cierto? se celebra el día del sacerdocio ministerial ¿cierto? el sacerdote acuérdense de esto ¿cierto? no y de agradecemos a los sacerdotes sacerdotes un hombre de carne y hueso mortal como todos ustedes ¿cierto? ya vamos para allá ¿cierto? el sacerdocio es cuando el sacerdote celebra la eucaristía fíjense que la iglesia dice actúa y persona y persona cristi es decir actúa en el nombre de Cristo cuando el sacerdote celebra la eucaristía es Cristo es Cristo independientemente que yo sepa cosas de él ¿cierto? que yo no le dé mi cariño que yo diga que te cure de aquí que te cure de allá que te cure de acá el sacerdote está en el altar celebrar la eucaristía de Jesús no auguste o no de Jesús ojo con esto ¿cierto? porque el sacerdote cada vez que se lea la misa es Cristo actúa en persona de Cristo no hay Cristo y persona de Cristo en la persona de Cristo eso significa que Jesús instituyó el sacerdocio ministerial entonces ¿qué pasa el jueves en la mañana? el obispo ¿quién es el obispo? el sucesor de los apóstoles ¿cierto? es el sucesor de los apóstoles ¿cierto? entonces el obispo que preside la diócesis ¿cierto? local el día jueves se reúne con todo su prebiterio es decir con todos los sacerdotes de la diócesis en este caso de Santiago y renueva las promesas que hicieron en el día de su ordenación sacerdotal es decir prometen al obispo obediencia ¿cierto? sin debato ¿verdad? y instabilidad en el ministerio sacerdotal y como decía la hermana el obispo bendice el santo crisma con el cual ¿cierto? nosotros tenemos la gracia de recibir este bálsamo en los sacramentos en el sacramento del bautismo en el sacramento de la confirmación en el sacramento de la función de los enfermos y también en el orden sagrado es decir para futuro sacerdote que la iglesia vaya ordenando se les unge las manos ¿cierto? también a los obispo les unge la cabeza ¿cierto? y también el sacerente para consagrar nuevos altares ¿cierto? ¿se han fijado cuando el sacerdote celebra la iglesia y el primer quinto que hace el sacerdote es este ¿por qué lo hace? excelente ¿cierto? cuando el sacerdote está acá y besa la besa no es porque la besa es bonita ¿cierto? porque el mantén es bonito porque va a acontecer el lugar del sacrificio entonces la besa cuando está el sacerdote es sagrada por eso la besa porque es el lugar del sacrificio ¿ya? entonces tienen que tener presente entonces al objeto de la liturgia también habla el posilismo entonces el sacerdote cuando ve el altar se inclina ¿cierto? y reconoce que aquí va a acontecer el sacrificio pascual bien ¿qué se programa hace el jueves en la tarde? la última cena ¿cierto? la institución de la eucaristía ¿cierto? memorial de amor ¿cierto? memorial de amor Jesús celebra la eucaristía con sus discípulos ¿cierto? se reúne con los doce y celebra la eucaristía pero además ese día es el día del amor fraterno ¿cierto? es el día del amor fraterno ¿en qué sentido? en que antes de comer la pascua con sus discípulos Jesús se pone de pie ¿cierto? se pone una toalla en el símbolo y se pone a lavar los pies ¿cierto? ese gesto de lavar los pies fíjense que era un gesto que hacían los esclavos todos judíos ¿cierto? por decir ricachón tenía esclavos y como había que caminar en lenguas o kilómetros cuando llegaba una visita a la casa de un judío ¿qué hacía el dueño de la casa? llamaba el esclavo y el esclavo venía con una fuente con una toalla ¿cierto? le decía a la visita toma asiento saca de la astalla le lavaba los pies le lavaba los pies le lavaba las manos para que pudieran exponerse y pudiese sentarse a la mesa limpio purificado y es lo que hace Jesús siendo el Hijo de Dios se hace esclavo como Jesús podría haber dicho lo anterior por ustedes doce hacen una fila y le van lavaba los pies ¿cierto? eso podría haber hecho eso tranquilamente porque era el Hijo de Dios ¿cierto? y Jesús hace todo lo contrario todo lo contrario ¿verdad? le lava los pies a sus discípulos ¿cierto? entonces un ejemplo de servicialidad ¿cierto? el servidor no piensa en él el servidor se pone en el último lugar primero sirve a sus hermanos lo hace con alegría lo hace con disponibilidad con generosidad ¿cierto? San Pablo nos diría hay más alegría en dar que en recibir eso es el servidor ¿cierto? entonces después viene la bebida viene la cena ¿qué era vino? ¿qué era pan? ¿sí? ¿qué era vida? que es lo que Jesús comparte en la última cena con sus discípulos ¿verdad? esto es sumamente también importante ¿cierto? entonces cada vez que nosotros asistimos a la Eucaristía y queridos es un memorial de amor el cardenal canta a la mesa que es el predicador de la Santa Sede nos diría lo siguiente no solamente debemos de celebrar la Eucaristía sino que debemos hacer que nuestro día sea una Eucaristía y después concluye con esto cada vez que te acercas a recibir a Jesús Él te diría en palabras de San Agustín no serás tú quien me asimile a mí sino que seré yo quien te asimile a mí Jesús nos asimila a cada uno de nosotros como nosotros somos como nosotros estamos interiormente que nos asimila de manera que es inútil ponerme cierto el traje más bonito para ir a la mesa si mi vida interior cierto está hecho un desastre o una calamidad ¿verdad? atención con esto bien ¿qué haces al terminar la última cena? ¿dónde va Jesús? preparación de sepulso ¿no? ¿no? ¿de acuerdo? ¿dónde va Jesús? al muerto al muerto de Gexemarí ¿cierto? o más conocido como el monte de los olivos ¿cierto? Jesús antes de vivir su pasto antes de ser apresado va al monte va a orar a solas va a montar el símbolo que se quedan dormidos ninguna ayuda para Jesús pues ¿cierto? y no olvidemos que Judas sabe cierto de la salva que estaba celebrando la Pascua ¿a qué sabe Judas? ¿a llevar invitaciones para invitar a la gente que vaya a ver a Jesús? ¿no? ¿sale a entregar a Jesús? ¿sale a entregar? ¿cierto? Jesús le dice haz lo que tengas que hacer ¿cierto? ¿qué pensaban los otros hermanos? que iba a ir ¿cierto? a dar comida a los pobres ¿no? va a hablar con la autoridad religiosa dice ya tenemos listo todo tenemos todo cocinado está en el monte de los olivos ahí va a ir a buscar ¿cuánto me van a pagar? 30 monedas de placa ¿cierto? guárdate en el bocino nosotros nos descargamos de los demás gracias ¿cierto? y Jesús va al monte de los olivos padre si es posible que esta copa pase pero que se haga tu voluntad no la guía a contar de este momento de la última cena que hace la iglesia nos da la bendición final acompañamos a Jesús y todos caminamos hacia el momento con el corazón contrito con el corazón humillado comienza el gran silencio y vamos a acompañar a Jesús en su agonía y vamos a rezar junto con él y le pedimos a él que así como él pudo hacer la voluntad del padre nosotros también comprendamos que la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros debemos hacer no dejarnos llevar con nuestros caprichos no hacer lo que nosotros no te la gana no dejarnos llevar con nuestros impulsos la voluntad de Dios significa que yo tengo esta sumisión frente a Dios y le digo bueno si entre lo que tú quieres bendito seas es lo mejor para mí en este momento y es lo que nuestro Señor hace entonces lo que el día del jueves santo nos recuerda el gran mandamiento del amor abrense los unos a los otros como yo los he amado nos dice Jesús ama a tu amigo ¿cierto? reza por el que hace río o hace chisme en contra de ti reza por el que ya ha difamado o por el que te ha agoniado reza por aquella persona que no quiere ¿cierto? Jesús dice háblense los unos a los otros Jesús lo dijo armados los unos a los otros ¿cierto? parece que nosotros entendemos mal a Jesús pero que tenemos la arma ahí para enfrentar al otro ¿cierto? cuando Jesús dijo amaos lo dijo armados ¿verdad? entonces estos días mis queridos ¿cierto? no es para quedarnos mirando como espectadores ¿cierto? no estamos yendo al circo en estos días perdonadme la expresión es para identificarme con Jesús y recorrer la historia de mi vida ¿cierto? poder preguntarnos una y otra vez cómo estaba la relación con el Señor cómo está la relación con los demás cómo está la relación conmigo mismo el viernes santo es el día del real silencio la iglesia se viste de rojo otra vez el jueves de blanco se canta la gloria la aleluya se tocan las campanas pero eso ya termina ¿cierto? con el momento en que nosotros nos dirigimos hace el momento y en este día viernes santo es un día de silencio es un día de ayuno es un día de abstinencia es un día de evidencia porque ya Jesús ya fue apresado en el monte de los olivos ya fue llevado frente al saledrín ¿cierto? y en el saledrín Jesús es interrogado ¿cierto? por Califaz por el sacerdote mayor ¿cierto? del templo y le hacen mira que pregunta ¿cierto? mira que pregunta algunos lo bofetean ¿cierto? se rían de él ¿cierto? uno le dice como a la trega de acotentar que hacía al sumo sacerdote que le manda una bofetada ¿cierto? es un día en que también nosotros debemos de tomar nuestra luz tomar nuestra cruz tener la valentía tener el coraje de tomar nuestra propia cruz ¿cierto? pero no la cruz hecha a nuestra vida porque esa cruz es la más peligrosa la cruz que Jesús quiere que yo tome ¿cierto? la cruz significa simplemente dar la vida por los demás entonces ese día recordamos la pasión del Señor es un día en que el templo el altar mayor está despejado los santos están tapados hay silencio absoluto porque Jesús ya no está con el sacerdivismo no está con el poder político está con Pilatos ¿cierto? está con Pilatos también en terror ¿verdad? acerca de su persona ¿quién eres tú? ¿eres el rey de los judíos? ¿cierto? ¿de dónde es tu reino? ¿cuál es la verdad? se va a preguntar Pilarlo a Jesús ¿cuál es la verdad? ¿de quién estás hablando? Jesús no responde nada ¿cierto? entonces Pilatos dice dice basta con un vasote y se le va a pasar lo manda a azotar pero el pueblo no está contento con aquello el pueblo pide que sea crucificado y quizás los mismos que lo recibieron hace un momento atrás a la entrada de Jerusalén en este momento van a pedir que sea crucificado ¿cierto? ¿por qué? porque enseñaban el templo porque curaban el día sábado porque dijo abiertamente y por única vez en el Sanedrín a Caifán cuando le preguntó ¿tú eres el Hijo de Dios? él dijo sí lo soy blasfemo tú no eres el Hijo de Dios y aquí es condenado ¿cierto? es condenado a una muerte y es cambiado por un asesino por un enemigo de ador ¿cierto? ¿por qué eres cambiado a Jesús aquí? por para 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 era un exaltador para la casa estaba contra el emperador ¿cierto? era un agitador ¿cierto? un agitador social había matado a varios y la gente lo libera a él y dice no con su fin a Jesús suelta la raza y nosotros ¿a cuántas personas crucificamos en nuestra vida? ¿a cuántas hemos crucificado el día de hoy? ¿por qué es diferente a mí? ¿por qué no me gusta cómo es? ¿por qué me molesta? ¿por qué le tengo envidia? ¿por qué es mejor que yo? ¿por qué tiene más cosas materiales que yo? ¿por qué tiene la casa más bonita? ¿por qué tiene un agua que yo no tengo? ¿por qué tiene un buen trabajo? ¿a cuántas personas nosotros crucificamos? crucificamos que que se deja conducir por el silencio y el primer signo es la postración. Hace una cruz, ¿cierto?, con su cuerpo en el piso. Y en esta hora de la liturgia, la cruz está así. Está vacía. Porque la liturgia nos invita, mis queridos hermanos, a morir nosotros. Apostrarnos nosotros en la cruz de Jesús, a morir con Jesús. Entonces, la liturgia de la adoración de la cruz va a tener una exclamación que hace el sacerdote o el diálogo. Y la clavación es así. La cruz está cubierta, ¿cierto?, y el sacerdote, el diálogo atrás, entra y nos va a decir, Eres el árbol de Navidad. Y nosotros, ¿qué respondemos? Ven y adoremos a Él. ¿Cierto? Lo hace por tres veces. Y ahí comienza la liturgia, ¿cierto?, de la cruz. Se lee la oración y después se hace la oración universal. Se reza por la Iglesia universal, se reza por los privados de libertad, se reza por el pueblo judío, ¿cierto? Se reza por todo el mundo. Y después, de una manera silenciosa, nos acercamos a recibir la Sagrada Comunión. La liturgia, ¿cierto?, de la adoración de la cruz, a la misma hora en que murió Jesús, que en la hora luna, es decir, entre las tres y las cuatro de la tarde. Después volvemos en silencio a nuestros hogares, ¿cierto?, en una actitud de recogimiento, en una actitud de oración interior, para disponernos a caminar con Jesús a través de la vía dolorosa, a través del vía crucis. Por lo tanto, ese día no hay un mes día. En todo el mundo es el único día del año en que no hay misa. En ninguna parte del mundo, el día viernes alto, no se celebra la Eucaristía. Y los sacerdotes, ¿cierto?, son esta imagen, ¿cierto?, de una humanidad herida, ¿cierto?, oprimida, pisoteada, de... por el pecado. Es un día penitencial. La Iglesia, realmente, la adoración de la cruz y del camino doloroso de Jesús es un camino penitencial, es un camino de reconciliación, es un camino de purificación. en que, ojalá que durante las catorce estaciones de ese día viernes, nosotros logremos identificarla como una, como un mismo, con un dolor, con un dolor de los catorce. Los catorce es imposible, pero con un dolor bien reconocido. Este es mi dolor, en esta estación. Yo te quiero identificar con el Señor. Esta estación es la historia de toda mi vida. Se dan cuenta que la Semana Santa, ¿cierto?, es por respeto, ¿cierto?, no es una metáfora, no es un mito, no es una leyenda, ¿cierto? No es para estar de espectadores y después de mi vida continuo. No, no es así. ¿Cierto?, nuevamente el color rojo en el día viernes lo recuerdan a los mártires, hombres y mujeres que dieron la vida por Jesús, por decir, yo creo en Cristo, que ha resucitado. ¿Cierto? El querisma de las primeras comunidades cristianas resucitó según las Escrituras. Y por eso muchos cristianos fueron perseguidos. Muchos fueron abridrados, muchos fueron crucificados, muchos fueron descapitados, muchos fueron descapitados, precisamente por profesar su fe en Jesús. Pensemos entonces cuántos cristianos hoy en día, queridos hermanos, en las iglesias del Oriente especialmente, son percibidos. ¿Cuántos lugares tienen prohibición de celebrar la Galicia? Lo hacen hasta el día de hoy de una manera escondida. Por miedo. No hay Jesús. Por miedo. Pensemos también hoy día en nuestra sociedad. Hoy día, ¿cierto?, nuestra sociedad, según la visión del Papa Francisco, tiene tres características. El relativismo, el no-nosticismo y el pelagialismo. Relativismo da todo lo mismo hoy día. No hay que pasarlo bien, ¿cierto? Hay que portarse más para pasarlo bien. Hoy día da todo lo mismo, no pasa nada. Ese es el relativismo. El no-nosticismo no adiós los síntomas. Entonces, no reyes, ¿para qué mirar mi pies? Me cae la malentura. O hay gente que se va a voltear el pecho, ¿cierto?, y dentro de la casa es un desastre, ¿cierto? Dios naciste. Había un filósofo, Nietzsche, ¿cierto?, que decía, Dios naciste y va como loco por los templos, tragos, sabiendo Dios ha muerto. ¿Qué es Dios para ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienen a buscar este grupo? ¿Qué pasa contigo cuando vuelves a la casa de tu casa? ¿Qué pasa contigo, Padre Humán, ¿cierto?, cuando celebra lo que le diga? ¿Qué pasa contigo, Padre Humán, con tu hermano de tu comunidad? El no-nosticismo. El plagiarismo peor es uno. El hombre hoy día es omnipotente, el hombre hoy día es grande, el hombre hoy día está por sobre Dios. le ha quitado la omnipotencia a Dios. El hombre es omnipotente, ¿cierto?, se siente grande, nunca voy a morir, ¿cierto? Me compro, ¿cierto?, el celular Samsung S24 y me creo, ¿cierto?, la última chupada del más de verdad de la expresión, ¿cierto?, y mira al otro desde el hombre hacia abajo. Ojo con él, ¿cierto?, porque vamos a morir igual, ¿no? ¿no? ¿cierto? El Papa Francisco nos diría, yo nunca he visto en un cepillo un cabello de modanza. Yo nunca he visto en un cepillo un cabello de modanza. Es decir, todo lo que tienes acá no te sirve, si no lo vas a llevar. Cuando el Señor te llama a su presencia, tú no quieras, tu familia se va a sacar a los ojos, te lo aseguro, van a pelear por lo que dejas. Ese es el peragelismo. Entonces, el Viernes Santo, simplemente en mirar la cruz, el Señor dio la vida por ti y dio la vida por mí. y nos invita a nosotros tener la humildad de subir a la cruz que está vacía en este Viernes Santo. El Sábado Santo es el Sábado de la soledad, es el Sábado de la desolación, es acompañar a la Madre, es pensar en tantas mujeres que ayer se celebró que ayer se celebró el Día de las Mujeres por Cielo, ¿cierto? Es pensar que las mujeres que son abusadas sexualmente, que son maltratadas, que son privadas de sus derechos, mujeres que son obligadas a abortar, mujeres que son golpeadas de sus esposos, que son maltratadas por sus hijos, mujeres que están enfermas psicológicamente, psiquiátricamente, que tienen un cáncer terminal, que están sin trabajo, que tienen un hijo sumergido en el alcohol, sumergido en la droga. Entonces, no es tan difícil, ¿cierto? Asociar estos días a la vida con un diálogo a mi propia vida. A lo mejor lo que acabo de decir lo está pidiendo quizá alguna de ustedes y no cae la cuenta todavía. Así está la cruz el Sábado Santo. Es un día de silencio, es un día de preparación para disponernos para la gran solemnidad. La muerte no ha sido vencida. La soledad de la Madre que ha acogido en esta hora el cuerpo de Jesús inerte, sin vida. Pero a la vez ha confiado el cuerpo de Jesús en el sepulcro, no masticando la desolación, no quedándose sumergida en la tristeza, sino que ella tiene la esperanza y la resurrección. Y ha secundado a su Hijo con esta esperanza, con esta fe creyente. y nosotros también en este día estamos invitados precisamente a lo mismo, a secundar nosotros mismos, a morir a aquella persona que eras hasta el viernes santo, así que todavía no te ha reconciliado sepultaron de ti para esperar el gran misterio, el gran misterio que mínimamente a medida que ha avanzado la jornada ya comienza a verse en el camino una chispa de luz. Es un día de luto, es un día de tristeza espiritual, es un día de desoración que el Señor nos invita una vez más a recorrer nuevamente el desierto, quizá caminando un poquito más rápido para ponernos a vivir en el interior pascual. Y lleva la noche del sábado santo la gran solemnidad de la vigilia pascual donde todo comienza a renacer de nuevo, todo comienza de nuevo. El viento está a oscuras pero comienza a aparecer la luz y es la bendición del fuego. Este signo cierto que dice que estuviera acá no es un signo porque a la iglesia se le ocurrió tenerlo, una gran gran de unir delito. Es Cristo, es Cristo que ha disipado las tinieblas, tus tinieblas, mil tinieblas, nuestras tinieblas a través de su luz. Cristo es luz. Y es lo que comienza a aparecer paulatinamente durante la gran noche, la noche más grande, más importante de todo el año litúrgico, que senta la gran solemnidad de la vigilia pascuaria. Es una fiesta que se celebra en el ocaso de el sábado, antes que comience el domingo. La vigilia pascuaria y su orden. Se le dice el fuego, cierto, este fuego que es abrazador, este fuego que da calor, este fuego que es luz. se le dice porque es creación de Dios. Es lo primero que vamos a experimentar. Se enciende el cielo pascuario con las cinco llaves, cierto, de nuestro Señor, donde se reconoce el misterio de Dios de la generación, el alfa y la omega, cierto, la eternidad por todos los tiempos. Alfa, cierto, y la inferior omega, los brazos de la cruz, se hace el signo de la cruz que Cristo, cierto, ha vencido a la muerte. La muerte ya no existe para el cristiano, sino la vida de la vida. Y se canta el premio pascuario, cierto, que es un himno precioso de la iglesia de los primeros cristianos, que recorre todo el distinto de la victoria de la salvación y la proclamación de la palabra de Dios. La primera lectura, cierto, en la lista, al largo, porque son siete lecturas del Antiguo Testamento que recorre toda la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación, desde Génesis con Abraham, cierto, hasta Moisés, que vamos a volver a escuchar las áreas de Dios que estuvo con los israelitas en el desierto cuando los sacó de Egipto y los liberó de la esclavitud. Y vamos a escuchar la lectura del Nuevo Testamento, dentro de las cartas de los apóstoles, especialmente de Pablo, que habla de la victoria de Cristo por sobre la muerte. Y el Evangelio, cierto, que habla de la resurrección del Señor. Es un día también en que durante este tiempo la Iglesia ha acompañado a los catecúmenos, aquellos hermanos que se han convertido en la fe, ¿entienden? Y que han pedido ser bautizados en esta noche. la alegría para nosotros, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que estos hermanos al ser bautizados incorporan al cuerpo místico que somos nosotros, al cuerpo místico que somos nosotros. Nosotros formamos el cuerpo místico de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Cada bautizado que se va incorporando a este cuerpo, la Iglesia entera, debemos de estar contentos. Debemos de estar contentos, alegrarnos de que hermanos y hermanas han pedido sacramento del bautismo y quieren sumarse. Quieren ser otros cristos en medio del mundo. Y la liturgia y la eucaristía. Nuevamente cantamos aleluya, cantamos en gloria y nuevamente somos invitados a participar de la mesa del Señor. El Pablo Francisco dice que la misa es para los pecadores, no es para los juntos. Nosotros vamos a misa todos los días, ojalá, ¿cierto? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Entonces le dicen para sentarnos junto con Jesús que nos invita a su mesa. ¿Cierto? Si no recordemos aquella observación que le hicieron los pariseos a los discípulos. Jesús, como tu maestro pone con esta gentusa. ¿Cierto? Decadores, publicanos. Y Jesús les dice, mira, no son los los hombres que necesitan el médico, fíjate que son los enfermos. que le dice a los fariseos yo quiero misericordia a ti y a ti porque yo no he venido a llamar a los justos él viene a llamar a los sabores por eso como con ellos por eso el Señor come con nosotros así como le dijo a Mateo al Vaticano sígueme y Mateo lo siguió y en respuesta a eso ¿cierto? ¿qué hizo Mateo? botó la mesa de los impuestos tiró las monedas regaló todas las monedas y siguió a Jesús y como gratitud le hizo una fiesta hizo nacer en su casa sígueme sígueme y el Señor nos dice a nosotros sígueme no, es que mira que tengo otra cosa que hacer en la llave por acá sígueme Dios ve en el corazón nosotros vemos la apariencia no vemos nada juzgamos por la apariencia nos sentimos jueces por la apariencia si Mateo todo el mundo lo mirábamos pues y Jesús pasó nomás lo miró sigue pero lo miró a los ojos lo miró bien y la mirada de Jesús fue tan mínima que miró el corazón de Mateo ya que había pasado a otros le he dicho ay mi poder el tipo de un público de un ladrón de un ladrón de un ladrón entonces pidaban al Señor también en estos días que nos ayude a mirar el corazón de los demás ya basta de mirar la apariencia ¿cierto? basta de sentirnos jueces porque nada nos ha dado el título de jueces dentro de los jueces están en la corte suprema ¿cierto? aquí un año ¿cierto? desde la connotación civil entonces toda la celebración ¿cierto? de esta vigilia pascual ¿cierto? nos dispone para el domingo de gloria ¿cierto? el domingo Gautium ¿cierto? donde también anotece algo muy bonito el Papa ¿cierto? como mentor de la Iglesia Universal a la bendición Orbi et Curbi es decir para Roma y para todo el mundo porque es una fiesta su cosa y como sucesor de Pedro él lo hace el domingo de Pascua el día más importante ¿cierto? porque Cristo ha resucitado y nosotros también resucitamos junto con él a una vida nueva somos hombres nuevos mujeres nuevas reconciliadas con el Señor y con su Iglesia entonces esta alegría pascual nosotros estamos invitados a poder transmitirla en nuestros ambientes a ponernos contentos porque al igual que Cristo hemos vencido la muerte hemos sido liberados del pecado y volvemos a comenzar nuevamente pero ya resucitados ya transformados ¿cierto? como personas nuevas muy bien yo quiero invitarlo a escuchar ahora una canción a ver si puedo ponerla conmigo ya con esto terminamos si querían tocarse seguramente no escuchemos no nos encargamos con esto terminamos muchas gracias llorando en silencio de soledad se escucha el viento cantar el alma y su luz bocan mi dolor mi Señor ya duerme en paz el lluvio amado la vida dio atrasándose a una cruz el sepulcro es un lugar sin luz mi Señor ya despertará llegando al final de mi Navidad sentirme y sonar su voz me llamó a vivir me llamó a anunciar mi Señor ya resucitó 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 el Señor aleluya una luz encendido en la oscuridad una luz que nos apagará resucitó 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 el Señor aleluya y la muerte se queda en la oscuridad en la oscuridad con mucho sentido de gratitud te alabo yo mi Señor por haber cambiado mi corazón por haberme devuelto la paz la gracia es un don de Dios que está en ti la puedes ya despertar con el llegabas hasta el Padre Dios con el vivimos en paz Jesús Cristo resucitó el Señor aleluya aleluya una luz encendido en la oscuridad una luz que nos apagará resucitó el Señor aleluya con la muerte se queda clamada en la cruz es mi amor el amor resucitó 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 el Señor aleluya una luz encendido en la oscuridad una luz que nos apagará resucitó 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 aleluya y la muerte se queda en la oscuridad y la luz que nos apagará resucitó y la luz que nos apagará resucitó por el amor por el amor resucitó 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 el Señor aleluya que nos apagará que nos apagará y la luz que nos apagará por el amor resucitó muy bien eso es lo que yo quería compartir con ustedes espero que les haya ayudado les haya servido y quizás podemos no sé seguramente van a hacer un descancito que a lo mejor sería bueno después que a la tarde van a venir a la misa yo no voy a estar hasta el Padre Marcelo y quizás a lo mejor compartir con él ¿cierto? la resonancia que les haya quedado de esta procesión ¿ya? así que un gusto gracias por la atención no sé si alguien quiere decir algo para cerrar este momento ¿qué cosa? bueno la liturgia es claro se pasa a mí